Cuando la suerte que grega Fallan tú y fallan, te largue para Cuando te viene la vida Sin rumbo y desesperado Cuando no tengas ni fe Ni selva de ayer Secándose al sol Cuando raje loca mango Buscando ese mango que te haga amor La indiferencia del mundo Qué sordo y qué fundo Recién sentirás Verás que todo es mentira Verás que nada es amor Que al mundo nada le importa Gira Gira Aunque te quiebre la vida Aunque te guarda un dolor No esperes nunca una ayuda Ni una mano Ni un favor Cuando estén secas las pilas De todos los timbres que os apretas Buscando un pecho fratino Para morir a abrazar Cuando te dejen tirado Después de desechar Lo mismo que a mí Cuando manches que a tu lado Se prueba la ropa Que vas a dejar Te acordar Te acordarás Te acordarás de esta otalla Que un día cansada Se puso a ladrar Verás que todo es mentira Verás que nada es amor Que al mundo nada le importa Gira Gira Aunque te quiebre la vida Aunque te muerda un dolor No esperes nunca una ayuda Ni una mano Ni un favor Lo mismo que te quiebre la vida Verás que todo es mentira Pero en que nada es amor Si al mundo nada te importa Es fechira, es fechira Aunque te quiebre la vida Aunque te vuelva un dolor No esperes nunca una ayuda Ni una mano, ni un favor Verás que todo es mentira Verás que nada es amor Que al mundo nada te importa Es fechira, es fechira Aunque te quiebre la vida Aunque te vuelva un dolor No esperes nunca una ayuda Ni una mano, ni un favor No esperes nunca una ayuda Ni una mano, ni un favor No esperes nunca una minority No esperes nunca una ayuda No esperes nunca una ayuda No esperes nunca una ayuda Porque te vuelva un dolor No esperes nunca una ayuda Gracias.